Estamos en una parque, estamos acá entrando a los premios Clarín. ¿Estamos terminados en donde? Yo le tengo muchas faltas, yo le tengo muchas faltas. Yo creo que el teatro no lo merecemos. Te delega tarde, pero bueno, ya igual. Re contentos que estamos al lado de los ospels. Por amor a vos, estamos acá. Casi algo. Te mandamos un beso. Miren. Miren donde estamos. ¿Dónde estamos? Al fondo arruja no se espera. Bueno, estamos por entrar. Hay mucha seguridad. Más adelante nos vamos a volver a ver de los premios Clarín. Bueno, estamos acá. Content. Esperándose. Tomando algo. Sí, para relajarnos. Así que, bueno, moviendo las perspectivas. Las piernas. ¿Están nerviosos? Un poquito. Así que, nada más. Sí. 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 ¿Qué pasa? Sí. 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 Gracias por ver el video.